FUTBOLETIN.ES La actualidad del deporte contada en un instante. Tras el entrenamiento matinal de la primera plantilla, en las instalaciones de la albericia, jugadores, técnicos y dirigentes del Racing cumplieron con la tradición de celebrar el Día de Reyes. Un año más, los racinguistas quisieron estar junto a pequeños y mayores que se encuentran en hospitales, centros de asistencia o acogida y residencias. La Embajada Verde y Blanca se dividió en dos grupos. Las visitas se iniciaron en el domicilio de Luis Aldomar, abonado número uno del Racing, a donde se dirigió Francisco Pernía y, además de agradecer su fidelidad a la entidad, le hizo entrega de obsequios. Posteriormente, los racinguistas acudieron al centro de acogida a la infancia, adolescencia y familia del Gobierno de Cantabria, ubicado en la calle General Dávila, así como a la obra San Martín en Valdenoja. Asilo de la Caridad en Cuatro Caminos, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y Hospital Cantabria. En todos los centros se repartieron numerosos regalos adquiridos por el club y los jugadores, que en este año volvieron a contar a sí mismo con la colaboración del Corte Inglés y Eroski. Decenas de jóvenes y mayores disfrutaron así de la presencia y obsequios de los racinguistas que nuevamente volvieron a demostrar que el Racing es bastante más que un equipo de fútbol.